¡Suscríbete al canal! Bueno, queríamos ver que nos cuente un poquito el tema del libro que está lanzándolo en estos días, ¿no? Sí, cómo no, así es, está en imprenta, está ya en impresión, así que calculamos que en un plazo de tiempo más que corto ya estará a disposición de aquel que lo quiera comprar. Igual se hizo una venta anticipada porque obviamente necesitábamos dinero para hacerlo y la respuesta fue muy, muy, muy favorable y se vendieron muchos ejemplares teniendo en cuenta que el libro no existía, sino que se explicaba que se quería hacer. Y obviamente yo avalaba con mi firma y con la seriedad que había dado a hacer otros libros anteriormente. Como vos bien decís, el libro se llama Quema esas cartas, rompe esas fotos, Montoneros, 1970-2020, porque precisamente se cumplieron, este año se cumplieron 50 años de la existencia de su organización. Bueno, es un libro que tiene 700 páginas, 380 ilustraciones, mirá lo que te digo, entre fotografías, volantes, afiches y carteles, logotipos, sellos originales, recortes de diarios y tiras humorísticas o satíricas, y que es todo parte de mi archivo personal, y también hay ilustraciones de la artista plástica Nora Patrick, que es mi mujer, y sus colaboradores Gatoñeva y Selva Sarque, que es su hija. Y creo que también es importante que los compañeros sepan que el libro tiene un valor agregado en las fotografías, ya que en su inmensa mayoría son inéditas o casi desconocidas, porque provienen de militantes fotógrafos de lo que fue la revista que tiraba 200.000 ejemplares por semana, el Descamisado, que era la revista de la juventud peronista de los regionales, y el diario Noticias, que como sabés era un diario porteño, que reflejaba los puntos de esa organización. Hay dos compañeros que preservaron los negativos antes del golpe, y los escondieron con la ayuda de los trabajadores del perrocarril. Y también hay fotografías originales del diario La Voz, que fue el último diario, digamos de alguna manera, que seguía los principios montoneros, y que comenzó a salir poco antes de que volviera la democracia. ¿Y eso, se acompañaron que eso era una parte de su archivo personal? Sí, sí, claro, porque el asunto fue el siguiente, yo militaba en los 70, militaba cuando peronista, y en 1975, sobre todo en el segundo semestre de 1975, ya el aire se cortaba con cuchillo, estaba muy tenso el ambiente, ya Perón había muerto, ya había una ofensiva de la derecha, del fascismo, de todos los sectores refractarios y retardarios políticos dentro de la Argentina, y el golpe era una cuestión de tiempo, lo único que faltaba era saber el día, bueno, de hecho ya sabemos que fue el 24 de marzo del 76, pero ya ese ambiente, como te digo, en los últimos tres meses del 75, para poner una fecha cierta, ya se sabía con qué venía. Entonces había mucha gente que se quería desprender de cosas, volantes, folletos, montonernos, etc. Y yo los trataba de convencer, dentro de mis posibilidades, que no lo quemaran, no lo tiraran, que yo lo iba a buscar a su casa. Y entonces empecé a recuperar material, a juntarlo, y después, bueno, buscar un lugar seguro para que, a su vez, si a mí me venía desprender o cualquier cosa, pudiera el material preservarse. Y así fue como se hizo. Bien. Y bueno, ¿y ahora, por qué ahora? ¿Qué pasó en este tiempo, Roberto? No, digo, 50 años es un buen momento como para hacer un raconto de lo sucedido con esa organización. Bueno, yo trato por todos los medios, en el libro, de explicar tres cosas. El libro, fundamentalmente, tiene tres ejes, por así llamarlo. Tres aristas que no han sido contempladas hasta ahora en forma conjunta. En primer lugar, hago referencia a una detallada exposición que permite afirmar, y esto me parece que es muy importante, que la violencia política en nuestro país no comenzó el 29 de mayo del 70 con el secuestro de Alamburu y su posterior ejecución, como nos quieren hacer creer, sino que, por el contrario, este acto de presentación de montoneros y la consecuencia lógica de un estado de excepción en nuestra patria, a partir de 1955, con solo recordar los bombardeos a Plaza de Mayo el 16 de junio, el golpe cívico-militar del 16 de septiembre del 55, pese a que Perón había ganado las elecciones con el 62% de los votos, los fusilamientos de 1956 de civiles y militares peronistas, los planes con íntes de represión a la clase trabajadora por parte de Frondizi, y así podemos seguir al infinitum y creciendo hasta ese 1970. Recuerdo también en 1972, el 18 de marzo, las elecciones en Provincia de Buenos Aires, que por primera vez le permiten al peronismo presentarse después de la caída de Perón en el 55, y gana nada más y nada menos que la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, en la figura del negro Andrés Framini, que era un veterano dirigente del gremio textil y de la resistencia peronista, y por supuesto no le reconocen el triunfo electoral y borran las elecciones o el resultado de las elecciones de un sablazo. Así que bueno, todo eso sería entonces el primer término en lo que trato de explicar, que esa violencia no empieza con el secuestro de la muerte de Arambú, sino que es un corolario o algo ilógico después de todo lo ocurrido. En segundo término, resalto el amplio apoyo popular que tuvo montoneros en todos esos ámbitos en que actuó. Sindicatos, barrios, colegios, universidades, villas, inquilinatos, agrupaciones femeninas. Y me valgo de una importante cantidad de fotografías que hasta el momento fueron desconocidas y que avalan esto que yo estoy diciendo en forma verbal. Y por último, el tercer punto a tratar, a través de un trabajo de investigación minucioso, recupero un sinnúmero, más de 300 testimonios escritos en cartas de aquella época, donde en todos los casos hay un común denominador. El compromiso de cada militante de la organización por seguir la lucha con el fin de resistir la oligarquía y al imperialismo a cómodo de lugar, aún en condiciones manifiestamente desfavorables, teniendo en cuenta, como te digo, que la inmensa mayoría, o casi todos de esos 300, murieron o fueron secuestrados, desaparecidos o caídos en enfrentamientos contra la dictadura. Bueno, a grandes rasgos es eso. Roberto, como sociólogo, ¿vos ves alguna similitud en este anuncio de Dualde, luego el tema policial, los anticuarentena y todo lo que está haciendo la oposición en este momento? ¿Ves algún indicio parecido a lo del 55 en esto, algún intento de golpe? Sí, totalmente. Yo creo que no pueden bombardear. Si no, lo harían. Eso no tengas ninguna duda. Es decir, acá hay un propósito que es claro, que este gobierno no termine esos cuatro años, porque saben que se puede consolidar, que puede hacer realmente una recuperación de lo económico y de lo político, porque por muy poco que haga, hay tanto por hacer, que todo eso va a ser bienvenido y bien valorado por la sociedad. Ahora, fíjate que, ustedes lo sabrán mejor que yo, que son periodistas, que encuestas que se están haciendo con respecto al impuesto a la riqueza, tiene estándar muy alto de aceptación del 62, 65% o más, inclusive en sectores que no son precisamente ni de izquierda, ni peronista, ni populares. Eso implica, digamos, que hay un cambio o ambiente para un cambio, y esta gente no lo va a permitir bajo ningún motivo. Y evidentemente están haciendo todo lo que pueden para destruir este gobierno nacional y popular. Roberto, ¿cómo estás acá, Felipe Ficina? Contarle a los oyentes que vos, bueno, bancaste mucho cuando Luis estuvo preso, va, sigue preso, creo que sí cuando estuvo en Ezeiza, inclusive recuerdo que le hiciste, le acercamos un libro tuyo, Tercer Mundo y Tercera Provisión, con dedicatoria y todo. Es importante remarcarlo porque va dentro de la militancia, mañana se cumple también un nuevo aniversario de golpe a Perón, no, hay como mucho significado dentro de este día y con vos acá al aire, así que bueno, quería destacar esto y saludarte porque sé que siempre has estado pancando en todo momento. Te agradezco mucho, Felipe, pero es un poco lo que yo me impuse desde que empecé a militar de jovencito, digamos, estar, como diría Franz Fanon, correr la suerte del agredido, porque somos todos compañeros y todos luchamos por una patria mejor, justa, libre, soberana, que se puedan socializar los medios de producción. No sé si nosotros lo veremos, pero lo que no podemos hacer es hacernos a un lado. Y además quiero mandarte un caluroso saludo de un amigo común que tenemos, el murguero Facundo Carmo. Sí, exacto, exacto. Otro gran compañero peronista. Así es, Roberto. Correcto. Roberto, te comprometemos para que nos mandes a Pateando Barrios un ejemplar de quemar esas cartas, rompes a fotos y sacamos en el mangueo, entramos en la tarjeta del mangueo. Sí, mirá, con mucho gusto yo se lo voy a hacer llegar y eso seguramente será motivo de que nos podamos explayar un poco más sobre el libro, ¿verdad? Porque me parece que lo amerita, porque no hay nada sobre el tema. Yo siempre digo, no es el primero ni va a ser el último de los libros, pero sí que hay un plus y un valor agregado en lo que estamos mostrando que nunca se mostró hasta ahora y que va a cambiar totalmente el sentido de la explicación o de ver ese fenómeno que fue Montoneros en la sociedad argentina. Bueno, te agradecemos mucho de tu participación y bueno, ya quedás comprometido. Antes de cortar, ¿cómo se consigue el libro, Roberto? Sí, dame un segundo porque vos sabés que con todas estas cosas modernas de Instagram y demás, yo estoy como turco en la neblina. Pero, Nori, ¿cómo se llama donde pueden escribir el correo electrónico para interesarse por el libro? Acá la tengo a Nora al lado mío. Es un correo electrónico. A ver, espérate, dame un segundo. Sí, sí, la editorial es Girones de mi vida, le decimos a los oyentes. Sí, la editorial Girones de mi vida. Este, a ver. Ahí te voy a decir, es fácil, mira. Editorial Girones, todo junto con mi núcleo y con J. Girones. Editorial Girones. Bien. Arroba. Sí. Que se escribe Gmail. www.girones.com Sí. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Te agradezco infinito, infinitamente, y por supuesto, cuando tengamos los ejemplares, pandemia de promedio, te haremos llegar a un ejemplar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.